Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Cuando alguien tiene un saldo a favor en este caso, en el IVA, primero hay que mirar lo que es el parágrafo del 850, que allí dice que no a todo el que se le da un saldo a favor en este caso, en el IVA, es por ejemplo a los exportadores o a los que son propios de bienes exentos o a los que venden con tarifa del 5% pero que tienen IVA descontables al 19, eso se les llama los que forman saldo a favor por diferencia de tarifa. O también aquellos que sufrieron retenciones de IVA y que fue por las retenciones del IVA que se formó el saldo a favor. Esos son los casos en que el saldo a favor del IVA se puede pedir en devolución. En otro caso normal de que alguien que sí vende grabado con IVA pero no compró, o perdón, compró mucho y no vendió, entonces se le formó los saldos a favor por simplemente compras en exceso de inventarios durante un periodo, ese tipo de saldo a favor no se devuelve. Entonces primero mirar el parágrafo del 850 para mirar los casos en que sí se puede solicitar la devolución del saldo a favor y también tienen unas restricciones sobre el momento en que se puede pedir la devolución del saldo a favor porque dicen que por ejemplo los productores de bienes exentos solamente pueden pedir la devolución del saldo a favor, sí, de los primeros tres bimestras porque ellos declaran bimestralmente. Cuando primero hayan presentado la declaración de renta del año anterior, entonces también los condicionan, entonces les toca ir acumulando el saldo a favor para luego pedirlo en devolución, pero cuando ya llegan a la declaración de renta en la que se forma un saldo a favor que sí se puede pedir en devolución y ya no lo quieren seguir arrastrando, sino que lo van a pedir en devolución, recuerden que la oportunidad para pedir la solicitud de devolución es dentro de los dos años siguientes al vencimiento del plazo para declarar de esa declaración en la que se forma un saldo a favor que quieren pedir en devolución, eso se los dice el 854, dentro de los dos años siguientes. Al vencimiento del plazo para declarar y que cuánto tiempo tiene la DIAN para devolver, pues entonces la DIAN tiene o 50 días o 15 días. Todo dependiendo de si la solicitud de devolución del saldo a favor se hace con el cumplimiento o no de lo que se llaman los requisitos para la devolución automática del saldo a favor. La devolución automática está en un parágrafo quinto del artículo 855 del estatuto tributario y que fue reglamentada con el decreto 963 de julio del 2020 y que implica que si uno presenta una relación de que los costos y gastos están soportados en factura electrónica, los costos y gastos que usted incluyó por ejemplo también en esa declaración del IVA, entonces ahí le procede la devolución en forma automática que es dentro de los 15 días siguientes a la erradicación de la solicitud de devolución. Pero los que no quieren presentar esa relación de costos y gastos, entonces se van a tener que esperar 50 días, lo que dice el comienzo del artículo 855. Pueden acabar de leer sobre eso en este artículo de julio del 2020 donde se analizó las modificaciones que hicieron al proceso de la solicitud de devolución automática de saldos a favor. Esto lo buscan con estas palabras claves, esto fue publicado en julio 14 del 2020 y fue para analizar el decreto 963 del 2020 y ese documento examínenlo también en combinación con este otro donde analizamos el formato 2613 que lo diseñó la DIAN para presentar esa relación de costos y gastos. Entonces cuando deseas que el saldo a favor te lo devuelvan en solo 15 días hay que presentar ahora las normas que le dije en el formato 2613. Exacto, entonces buscan con estas palabras claves, si, les quito el formato 2613, esto fue publicado el 12 de agosto de 2020.